Días, días, uno atrás del otro, otro, mañana, tarde, noche, tierra seca, calor, las chicas cantando esperan a la luna, y el peso de la agua, el peso de la agua, otro, el ruego que pasó con el colo, todo el ruego, el olor apresionaba la tierra, un amor, 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 con alcohol, un amor, lo que hace que tú. Ya lo estás haciendo. Un amor de la vida, un amor y el amor, las chicas cantando ya lo grande. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!